Música En el marco de la Semana Nacional del Emprendedor Tecnológico se realizó el lunes 14 de septiembre en la Sala del Consejo Superior de nuestra Universidad la actividad Promoviendo Emprendimientos de Base Tecnológica en la Economía Social Son instancias en donde se pusieron en marcha diferentes proyectos que están apoyando a iniciativas emprendedoras generalmente son todas iniciativas de cooperativas de trabajo que están desarrollando estos proyectos y también se va a hacer una actividad de un taller donde se arma un canvas que es un programa en el cual nos permite ir viendo qué tenemos como debilidad dentro de nuestros proyectos y con qué podemos contar para llevarlo adelante Creo que es una actividad que debería desarrollarse más en todas las universidades no todas las universidades pueden participar de esta jornada hay una selección de entre 30 y 40 universidades solamente que participan importancia a nosotros desde UNAJ le damos muchísima porque está directamente relacionado a actividades con el territorio en la primera instancia cuando lo realizamos en el año 2013 fue dirigida a cooperativas y a docentes que daban cátedras de economía social en el programa FINES este año lo estamos haciendo contando las experiencias de las cooperativas de trabajo y emprendedores que accedieron a financiamiento y hoy están desarrollando esas actividades entonces un poco es contarle al territorio las herramientas que tienen para poder fortalecer sus emprendimientos dicha actividad estuvo organizada por la carrera de ingeniería industrial de la Universidad Nacional Arturo Jauretche y la Secretaría de Planeamiento y Políticas del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la Nación